Atrincherado en su casa, sin querer mediar palabra con los periodistas. Así captaban nuestras cámaras esta mañana a Sergi Xavier, el joven que agredió ayer a una menor ecuatoriana. Un Sergi Xavier que primero aparecía muy desafiante con los periodistas y que después, con cara de cordero degollado, se mostraba así de arrepentido por estas imágenes. ¿Un mensaje para ella o algo? Pues le pediría perdón, porque es que no se me decía lo que le dice y ya está. Se me hizo la olla, pero mucho. El alcohol, dice, tuvo la culpa de todo. ¿Tú vas borracho o sabes lo que haces? No, ¿verdad? Depende de cómo vayas, pues ya está. Aunque este joven sí que tiene una defensora a ultranza, es su abuela. Una mujer que piensa que su nieto de 21 años es casi un angelito. Los vecinos están bien y conmigo también, si hay que reñirle el riño, pero no es porque sea mal chico ni nada. Con dos antecedentes ya por robo, por esta agresión Sergi Xavier está ahora en libertad con cargos, a la espera de un juicio en el que podría ser acusado de agresión con agravante de xenofobia, tocamientos, insultos y trato vejatorio. Vamos, todo una joyita. Rávea también fue agredida en el metro. Insultos primero. Vete a tu puto país, ¿qué haces aquí? No sé qué, insultos. Golpes después. Me bajó en el metro y me he dado a mí una cabeza y me he hecho daño aquí, salí sangre. El desprecio por ser extranjera también lo ha sufrido en el trabajo. Ella va a denunciar, pero hay quienes no dan el paso porque el temor de no tener papeles les frena. Y son muchos los inmigrantes que han sufrido el odio, que han sentido miedo alguna vez. Yo iba en el autobús y me dijo, quístate, vete para tu puto país, quístate del autobús. Intenté pegarme y todo eso, pero no han llegado a tocarme. Negra, asquerosa, vete a tu país. Me cago en tu puta madre. O pregunta cómo se fuera una puta. Esta menor ecuatoriana ha conocido lo que es el pánico, un terror que se contagia, que paraliza incluso al que ve la agresión. Si hubiese habido alguna otra persona que hubiera intervenido, yo estoy convencida que incluso este testigo habría intervenido en apoyo, en ayuda. Para él era todavía más complicado porque podía ser la víctima, era un inmigrante. Viven en la cultura del miedo, sufren la cultura de la violencia. Gracias. Gracias. Gracias.